Me cae, me cae, que aquí hoy en el Metropolitan, rock, 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 vientos. No estás en paz, quieres algo más, que está delante de ti. No hay simular que puedes conquistar tu forma de dividir. Pero de frente a la verdad, prefieres la mediocridad, una ilusión, solo una tentación, que no podrás perseguir bien. Lo quieres todo, quieres estar solo, dudas solo para poder recibir. Mientras a un lado arrastras el pasado, o intentas sobreverer. Y cuando enfrentas el ayer, solo lo quieres esconder. Una visión de tu imaginación, que no podrás perseguir. No estás en paz, quieres algo más, que está delante de ti. No hay simular que puedes conquistar tu forma de dividir. Pero de frente a la verdad, prefieres la mediocridad, una ilusión, solo una tentación, que no podrás perseguir. Sigue deshidrando, mientras sigues tropezando, sigue caminando. Sigue deshidrando, mientras sigues tropezando. Sigue caminando, mientras sigues tropezando, sigue caminando.